Oye, nada más para regresar ahí con David en el tema que decía, les traigo una exclusiva. Ah, no, 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 el plan B. Pero a eso voy, nada más, antes de llegar a ese plan B, el gran problema, como bien lo dices, y Ricardo también lo ha dicho, es que arriba navegamos conforme va el viento, dices tú. También en los federativos. ¿Por qué? Porque cuando llega Juan Carlos Rodríguez, no querían ya a Coca, esa es la realidad, porque querían unificar a los nuevos y como cierto grupo no quería a Coca y lo metieron por medio de Bragar Nick, con Hank, que ahora mete dinero, con Grupo Caliente, entonces Emilio y Alejandro decidieron por Coca. Juan Carlos dijo, ¿cómo hago para unificar? Quito a Coca, meto de interino, porque así no lo vendieron, como interino a Jaime Lozano, ellos no querían que Jaime Lozano fuera el técnico de la selección, es campeón de Copa Oro y cuando es campeón de Oro dicen en la torre. Los medios de comunicación están a favor de Jaime y los jugadores están a favor de Jaime, ¿qué hacemos? Dejamos a Jaime, por eso ahora, bien dice David, si fracasa ya no lo van a querer, navegamos sin rumbo, sin proyecto. Bueno, porque no hay un proyecto, en ese fútbol no hay proyectos, lamentablemente. No hay proyectos. Y mira chiquis, es increíble, yo creo que México tiene una gran oportunidad en el 2026, va a jugar primera ronda en casa, segunda ronda en casa, tercera ronda en casa, y la cuarta o la quinta ronda la va a jugar en otra casa que es Estados Unidos. O sea, tenemos una oportunidad maravillosa. ¿Qué pasa? No tenemos materia prima, no hay futbolistas, se acabó una generación. Se acabó una generación. Desde el mismo portero no sabemos cómo cambiar a Guillermo Ochoa y dar el siguiente paso, no encontramos al portero, no hay un proyecto, y no sabemos si Jimmy Lozano, con todo respeto, que ni siquiera triunfó ni en Necaxa ni en Querétaro. Fracasó en Necaxa y Querétaro. Vive de una medalla olímpica de bronce en Tokio. De eso vive la carrera de Jaime Lozano. En eso se sustenta. Para mí no es suficiente. Yo creo que México tendría que haber aspirado a un entrenador de mayor nivel para poder tratar de trascender en su propio mundo. No lo querían. No lo querían y por el tema de tener miedo al entorno lo dejaron. Ahora, ¿México es atractivo para dirigir? No es tanto así. Yo creo que fue más lo que dijiste recién. Como no sé qué pasó con Coca, porque yo todavía no fui a trabajar ahí. Después fui a la Copa de Oro. Yo no sé qué pasó con Coca. Algo muy fuerte, porque yo decía, ¿por qué los jugadores hablan así? Si el que los convocó fue Coca. Es decir, está bien, perdí con Estados Unidos, pero los que ganaron la Copa de Oro fue elegido por Coca. Y lo mataban a Coca. ¿Por qué? Porque no sé cómo se comportó Jimmy. Le dio, como vos decías, hay que tener, como ayer me dijiste, vestidores alegres. Iba en la familia. Y ayer me dijo, vos tenés que tener vestidores alegres. Sí, con eso voy a ganar. No, no, dije, si el equipo tiene calidad, mucha calidad. Oye, te voy a contar chiquillos. Exactamente. Esto no tiene tanta calidad. Hay que trabajar. Y yo le dije, escúchame, nos falta trabajar la táctica fija. Y lo habla de la Rosa ese. Alex. Alex de la Rosa, lo dice. Yo no lo quise decir, pero él, como se lo dije a él, lo dice. A los dos minutos le estaban mandando mensajes de la Federación. Sí hacen trabajo. ¿Por qué dicen eso? Digan la verdad, hacen trabajo. Y entonces le digo, ¿qué trabajo? Por video. Por video, táctica fija. Vos jugaste, ¿no? ¿Cómo hago video? Nos reíamos el otro día. ¿Cómo hacés con por video? Pero así se lo mandaron. Le dije, no. Ahora, otro gran problema. ¿Quién es la Federación? David, pero... ¿Sabés cuánto viajan? Yo estuve ahí, ¿eh? Y yo te... Viste que ahora yo fui por la Copa, fui a todo lado. Yo miraba así, son como 30. Del cuerpo... La comitiva. La comitiva, sí, lo que está. Sí, el computador. Sí, sí, sí. Hay un staff muy grande ahora en la prisión. ¿Al entrador? ¿Está bueno? Pero ese, cuando eligen... A ver, cuando dicen, ya, nos entrampamos con Jaime. Empezaron a hacer llamadas a los clubes. Y hablaron, lo sé de muy buena fuente, hablaron al Necaxa. Porque ahí trabajó Jaime Lozano. Sí. ¿Qué hacemos con Jaime? Ya lo vamos a tener que dejar de entrenador. Ya lo vamos a tener que dejar de entrenador. Es probable que se quede. ¿Qué le falta? Y entonces, Necaxa habló mal de Jaime. Habló mal en sentido de que no le va a alcanzar. Acá no podía con los extranjeros. No tenía personalidad. No podía, con los extranjeros se le plantaban mal. Y por eso viene la idea del consejo. Consejo que solamente Jaime lo iba a separar. Y consejo que duró una semana. Ya no existe ese consejo. Y ahora lo que bien dice David. Juan Carlos Rodríguez habla mucho con Javier Aguirre para el tema futbolístico. El tema es que hay que decir las cosas también, la verdad, David. Con los dueños no va a poder, Juan Carlos. No están unificados. No tienen ninguna idea. Ah, no, aparte. Es algo que Jaime diga, sí, sí, sí. Pero con todo respeto, Juan Carlos Rodríguez. Yo trabajé con ellos en el maestro. ¿Te acuerdas el programa Los Maestros en el Mundial? Yo los escucho. Yo a Aguirre lo vi en la Selección Egipto cuando yo estaba en Egipto. Yo lo vi. Son diferentes conceptos filosóficos. Si vos me decís, el güero Herrera es otra cosa. ¿Sí me entendés? El güero tiene otro pensamiento, otra forma de jugar. Que se equivocó, así es el güero, agarra su locura. Se equivoca, sí, se equivoca. Pero no es futbolístico, ¿eh? Tiene carácter, es más... Bueno, Jimmy, no lo ves. No, no lo veo, no lo veo. Yo no lo veo. Ojalá me equivoque. Ojalá. Es una buena persona. Ojalá no se equivoque. Ojalá logre, si llega entre los cuatro primeros de la Copa América. Yo firmo, ¿dónde firmo? Misión cumplida, claro, estará muy bien. Ahora, yo no sé si también... Tiene dos equipos nada más, que ya te lo pongo hoy acá. Argentina es difícil y Uruguay es difícil. No, y Brasil es difícil. Brasil no anda por el mejor momento, ¿no? Pero Brasil es difícil. Perdió con Venezuela, tómatela vos. ¿Por qué miente? Y Neymar está afuera, así que... No, no está. Sí, Vinicius, sí. Con uno, con uno, ¿só lo que vas a hacer? Ah, no, Rodrigo. Sí, son dos. Bueno, ahora, profe... No, está bien. Ojo. Tiene jugadores. Ustedes, profe, descartaron a Estados Unidos. Estados Unidos está en casa, tiene un nivel futbolístico importante, viene de ganar la... Viene de marcar la... No, 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 no. Hablaban con ese Canadá y ese Canadá ya se empezó a caer a pedazos, ¿eh? Ah, no, sí, sí, sí. Y hablaban de Canadá como Canadá. Pero Estados Unidos, Canadá no es... Estados Unidos no es Canadá. Estados Unidos hay un proyecto, profe. Sí, sí, sí. Hay un proyecto que tiene jugadores muy importantes regados por los principales clubes del mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hay un proyecto. No, y quedaron... Los proyectos se hacen con tiempo. Ya afuera del próximo... Pero ellos pueden darse ese lujo. Claro que sí. Hablábamos del Pachuco. Aquí en México dejamos ir a un Mundial y se arma una... Bueno, no, no, no. Se quema la federación. Estados Unidos dejó de ir a un Mundial y se organizó y ahora está bien. No sé si lo que nos convenía en ese Mundial era que quedáramos fuera. Pero estoy de acuerdo, pero ¿qué Mundial ganas tú del 2014? Del que sea. Porque viniera una revolución. Pero ni siquiera haciendo todo para quedar fuera, quedamos fuera. Nos mandaron a jugar a Nueva Zelanda contra Nueva Zelanda. Por Dios, Nueva Zelanda le ganaba el Unión de Curtidores, le ganaba a Nueva Zelanda. Sí, es cierto. Y calificó a Miguel Herrera y el América, salvamos la eliminatoria. Que no mamen, por Dios. Pero bueno. Eso es lo que a mí más me extraña. ¿Qué? Los mataba y hoy es jefe de Televisa. No lo puedo creer. Bueno, profe... Pero lo sigue diciendo, lo sigue diciendo. Pero a mí me... No puede ahora. ¿Qué? Yo quiero respetar la institución. No quiero respetar la institución. No, en vez. El otro día, el otro día, les voy a contar. El otro día en la posada, en la cena de fin de año de Televisa. Obviamente a mí, el hombre que me lleva a Televisa se llama Bernardo Gómez. Bernardo Gómez. Y Bernardo, yo le digo, Bernardo, a ver, me parece maravilloso. Yo veo tu proyecto y tu libertad y la forma en la cual quieres tú trabajar. Me encanta. Ahora, pon la cámara ahí. Ponle Play Record. Y aquí aparece Faitelson. Emilio Azcárraga es un inútil para aportar cosas en el fútbol. Está equivocado. Para. ¿Eso pasa al aire en Canal 2? ¿Se queda? Si tú lo opinas, ¿se queda? No tengo ningún problema. No he trabajado con más libertad en estos cuatro o cinco meses. En ninguna otra empresa que como en Televisa. Se sorprendió. Y me agarró, el otro día me agarró en la comida también del fin de año. Pues claro. No pensabas. Me agarró en la comida del fin de año Emilio Azcárraga y me dijo, yo tengo la piel gruesa. Tú, este, una cosa es yo que manejo al equipo de fútbol, a la médica. Es mi equipo, es un dueño muy apasionado. Tú puedes ser las críticas que tú quieras. A mí eso a mí no me importa. Mientras sean críticas que puedas sustentar, que puedas comprobar, no tengo ningún problema. Bueno, la verdad es que me han dado esa libertad para trabajar. Bueno. A aplaudir. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video